¡Sí! ¡Ya viene la comida! ¿Ya viene la comida? ¡Oh, canto! ¡Canto! ¡Encanto! ¿De la de Encanto? ¡Sí, de Encanto! Ok, ¿y esta es la tuya, Max? ¿Esta es la de Max? Max? ¡Sí! ¿Está rico? ¿Está rico, Max? ¡Sí! ¡Muy rico! Ok ¡Digan, hola! ¡Hola! ¡Sobie Bull! ¡Ay, sí! Le va a tocar a Max ya Lucas, darte vuelta, papi ¿La de jengibre? ¿Sí, verdad? ¡Mateo! ¡Mateo quiere ver! Oh! ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Ah! el oso polar helena 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 canina mammy mammy oh cow cow ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿También? ¡Suscríbete! 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 ¡Más desafío a Carrusal! ¡Vení! ¿Te gusta? ¿Has intentado para entrar aquí a Carrusal? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Más desafío! ¡Fumpe! ¡Suscríbete! 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 ¿No te vas a hacer el caballo, Max? ¡Suscríbete! ¡Lukas! ¡Lukas? ¡Lukas! ¡Lukas, relate de gorro, Papi! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Mateo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, eso duele! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Hola! ¡Welcome to Storybook Land! ¡My name is Dot! ¡Es just a wonderful day! ¡My name is Happy! Bueno, vamos a ir. Todos me llaman grumpy. Ah, hey, vamos a llamar. Ah, ah, stop in. You can call me, ah, shoo, sneezing. Bueno, realmente no sé qué decir. Oh. No sé qué decir. 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 Mández